Un amigo de la UNI, que estaba haciendo una vida temporal, me pidió ayuda y, ¿así que hacer? ¿Y cómo conseguir su chamba? Ya he hecho varias cosas, solo la comunidad me recomienda. ¿La comunidad judía? No. ¿Otros muralistas? Ya. ¿Y que eras mi judía? Oye, hablando de comida, ¿me has probado chacolines? Estás loco.